Gracias, ¿no? Estaremos muy pendientes de ese partido. Ahora, fútbol de cantera. Siguiente partido comentado por Miguel Palencia, narrado por David Álvarez. Hola David, muy buenas. Vamos a repasar los 11 titulares con Mario De Luis en la portería, la lesión de Lucas Cañizares. Mario Luis será portero en el día de hoy con Rueda, Carrillo, Razo Marini, Retu. Línea de defensa, Fernando, el sevillano y David. Para Tenedero, Tito, Guille y Raim. En el centro del campo, Sastre y Keita con la balba, el otro febre de enganche Risma. Punta de ataque para Quique. Ya tenemos también al conjunto de Rayo Majadahonda saliendo al terreno de juego. Ya saben, con la convocatoria, que está convocado, estar el viernes en el hotel de Castellón con el primer equipo del Real Madrid y completar la convocatoria, aunque no jugó frente al conjunto de Submarino Amarillo. Al igual, David, que en este juvenil A hay futbolistas de juvenil B, va a aportar muchísimo a nivel individual, evidentemente, y también al colectivo también va a aportar. A la izquierda, el Real Madrid, que es el que va a mover. Arranca el partido. Comienza. La que no juega uno dependiendo de cómo vaya el otro equipo, sino que se lo garen. El área peligro va a llegar. Muy forzado. Primera, eh. La rueda, pero ha llegado con claridad el Real Madrid. Es decir que es uno de los goleadores también en este inicio de temporada. ¿Dónde está? Y mira dónde está, porque es una cosa... Simple agarrón. En el centro del campo, Fernando, que pase. Ojo a la llegada por la izquierda. Cuidado, peligro, peligro, peligro. Sala. Se le ha escapado a Bruno. Muy forzado, es verdad. El pase de Fernando es una maravilla. Es brutal. Es una maravilla. Y ojo, la jugada fantástica por la izquierda de Sala. El centro que se le va un poquito. Ay, qué pena. Dejará más huecos y más posibilidad al futbolista que tiene balón. Sí, yo diría el periódico de cuidado. Es clara esta Sala, Sala, Sala. Qué potencia se va a meter dentro. Se deja la pelota atrás. Ha picado y ha tocado el jugo en la cara o en el pecho de Nico. Por día, claro, para el Real Madrid que sigue. Está Aranda. ¡Fuera! Vaya jugada. Y vaya parada. Últimamente. Pero tú fíjate. Vamos a ver. Tú fíjate. Yo te digo una cosa. Te digo una cosa. Ha tenido suerte Tito en... en tirarse así porque... porque también le ha dificultado el pase. Pues ha ido... Le sale el rechazo y se lo quedan. El balón... Falta. El control largo de Kike. Deja seguir el árbitro con buen criterio. Ahí está Teo. Buen balón buscando a Sala. Pide fuera de juego. El que levanta la mano se derrompe. Ahí está Sala. Sala dentro del área. El disparo de Sala. ¡Oh! ¡Viva! Se ha ido por nada, ¿eh? ¡Fuera! Por poquito. No, no. Tiene que llegar. Además, fíjate. Le han dejado. Ya llega un momento ahí. No le entran. Ha llegado tarde. Casi, casi. Se ha quedado sin hueco, pero logra salvar la posesión. Juega para... ¡Qué barbaridad! Lo que acaba hacer Aranda ahora... ¡Ay, qué pena! Falto completar. En el centro de red. ¡Uh! Mete los puños Nico. El balón que queda en la frontera. ¡Qué golazo! ¡Golazo de David! El balón que se le queda en la frontera. ¡Ve venir! ¡Lo ve bajar! ¡Coloca el cuerpo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Según cae! ¡Pumba! ¡1-0! En cuanto ha salido el balón del pie de David, ya me ha salido la onomatopeya, pero porque veo que ha sido perfecto. Nada más salir de la pierna, del pie de David, se sabía que mínimo iba a ir a portería y con la velocidad. Está explicando la situación y como veía que no lo entendía muy bien. Y dice, oye, pues mira, se le explica, se le escribes a Velasco Caraballo y se le dices, ¡Ojo, ahí está Peter! ¡Peter Federico! Y ha tirado ya un poquito ya por tirar. Había perdido la primera opción. Buen pase, rompe, no hay fuera de juego. Esto al principio, cuando estás fresquito. Un fallo eléctrico nos ha privado de la señal. Directo en este campo número 4. ¡Qué mal de más! ¡Ojo a la llegada de Peter Federico! Se va a meter dentro del área. ¡Peter! ¡Para dentro! ¡Golazo de Peter! ¡Para hacerle el 2-0! Ahora el juvenil a el Real Madrid. Y en este minuto 82. Casi, casi, Valencia. Bueno, hemos retorado en un momento justo. ¡Qué mal! Casi, casi la sentencia. ¡Ojo a este pase de un recién incorporado, Juanma! ¡Sí! El pase es brutal. Yo creo que Juanma, vamos a ver, yo creo que han cambiado a Bruno. Te digo el por qué. Veo a Peter Federico en la derecha, que normalmente es su pos... El autor del segundo le ha salido bien la apuesta. Cuidado que viene Rueda. Rueda que se mete dentro del área. Puede jugar otro recorte dentro del área. Otro más. ¡Tercero! ¡Oh, la parada de Nito! ¡Pero qué jugada de calidad de Rueda! ¡Uno! Va el segundo. Y el tercero. A uno de los regates de Jodos. Busca el golito, por lo menos, del honor. Rayo Macaota. Ahí sin problemas. Ahí está. Y se acabó. Final del partido. Campo número 4. Ciudad Real Madrid. Victoria del Juvenil. Vemos rápidamente los goles. El golazo. Y David. Para abrir la cuenta. ¡Vaya furgazo! Impresionante. El segundo ola de Peter. Bueno, pues, Valencia. Muchísimas gracias. Un placer. Nos ha acompañado en este partido, en esta victoria del Juvenil. Y a todos, muchísimas gracias por estar ahí.